¿Tía María va? ¿Conga va? Por si acá, ¿qué es lo que dicen los seis candidatos presidenciales que lideran las encuestas sobre la minería? Acción Popular, que menciona su plan de gobierno que combatirá con las prácticas ilícitas como la tala y la minería ilegal. Ha mencionado de manera pública que Tía María y Conga no van. Declaró que se renegociarán los contratos de concesión, sobre todo en el tema de reparto de utilidades. Sin embargo, esto sería sin decreto y sin ley de por medio. Avanza País, menciona su plan de gobierno que fomentará la minería de manera responsable y sostenible. Sin embargo, no da a entender cómo. Ha declarado de manera pública que destrabará proyectos mineros como Conga y Tía María, aunque sea a través de la violencia. Renovación Popular, promoverá la modernización de la minería para que sea respetable con el medio ambiente y compatible con la agricultura. Sin embargo, otra de las propuestas es eliminar el Ministerio del Ambiente. También mencionó de manera pública que explotará el hito en Puno, que por si acá fue encontrado sin ninguna certificación ambiental. Además, menciona que Tía María y Conga no van. Juntos para el Perú. En su plan de gobierno se menciona que se impulsarán proyectos extractivos que beneficien económicamente al país, pero respetando estrictamente a la población y el ambiente. Propone la primera moratoria a la minería submarina por un plazo de 10 años. Además, su candidata ha mencionado de manera pública que ni Conga ni Tía María van. Victoria Nacional, se compromete a combatir la minería ilegal, a formalizar la minería informal y a generar minería respetuosa con el ambiente. Además, su candidata ha mencionado el uso de fideicomisos para el desarrollo de una minería responsable. Su partido ha dejado la puerta abierta a que el proyecto Tía María vaya, porque ha mencionado que puede negociar. Fuerza Popular señala que fomentará una sana convivencia entre agricultura y minería a través del diálogo entre empresas y comunidades para evitar los conflictos sociales. Sin embargo, su partido impulsó la flexibilización ambiental para la minería informal. Sin embargo, no ha sido clara al mencionar si Conga va o no va. Respecto a Tía María, mencionó que así como está, no va de ninguna manera. ¿Eso dejará abierta la posibilidad a negociarlo? Por si acá te dejamos todas las fuentes, los planes de gobierno y links de interés, tanto en la cajita de descripción como en los comentarios de YouTube. También, por favor, coméntanos cuál es tu postura respecto a la actividad minera y comparte y suscríbete para que este espacio siga creciendo. Sabemos que no estamos explicando todos los planes de gobierno, pero es porque son demasiados. Utilizamos el criterio de los seis primeros en las encuestas. Sin embargo, les invitamos a que revisen todos los planes de gobierno porque de seguro encontrarán alguno que encaje con sus valores e intereses y los de su comunidad.